Es el espacio en donde le rendimos un homenaje a los mexicanos que son extraordinarios, que todos los días quieren construir un nuevo México. Y además, mire, solamente, bueno, tratar de llevar el sustento a la casa, tratar de, pues bueno, de mantener a los hijos. Ella se dedica también a deleitar paladares con algo muy mexicano, los tamales. Mi nombre es Ana Rendón. Decidí ser mamá soltera y busqué de una manera o de otra, pues, solventar los gastos, ¿no? Y dije, ah, bueno, pues me voy a poner a vender tamales. Yo soy de Oaxaca. A mí no me gustaban las labores de la casa. Mi mamá me castigaba. Vamos a hacer tamales y a mí no me gustaba. En la ocasión que yo me vi en la necesidad de lanzarme a vender, yo no sabía realmente hacerlos. Y a veces no me salían, pero los vendía. Y yo decía, ah, pues entonces si se venden, pues yo les digo, ni modo, tengo que lucharles. Yo nada más me dedico a vender los fines de semana, porque pues entre semana tengo mi trabajo. Los ingredientes los voy a comprar ya sea miércoles o ya sea jueves. Los jueves en la mañana preparo que la salsa, lavo la hoja. En la tarde que llego, en lo que coso la carne, ya voy preparando la masa. El viernes termino de preparar lo que no me dio tiempo en la mañana. A veces empiezo a las 10 de la noche y voy terminando a la 1 de la mañana. Me paro a las 4 y media para coserlos. A las 6 empiezo a hacer el atol y ya me pongo 7 y media. En lo que acarreo por partes las cosas, porque me las traigo a pulso, a brazo. Trabajo hay demasiado. Lo que no hay es gente con ganas de trabajar. Siento que el trabajo uno lo tiene que buscar con la cara bien en alto y hay que trabajar porque no hay de otra. A veces jala, a veces no. Pero yo sigo sonriente y vendiendo, tratando de sacar dinero.